Joven, tú en the street Esto es una viga Te buscaré, te buscaré en lo más profundo En los grintones del mundo, ay amor, te buscaré No pararé, no pararé hasta no encontrarte Porque mi vida me dejaste y no he podido comprender Te buscaré, te buscaré hasta no joder Oye, Nicandro, que involucra, Nicandro Sígueme Te fuiste ayer y hoy no sé dónde buscarte ¿Quién te motivó a marcharte? Porque yo no podía ser No pararé, no pararé hasta no encontrarte Porque mi vida me dejaste y no he podido comprender Te buscaré, te buscaré hasta no poder Pero decocótate, empecé ¿Tú crees que esto es un maíz? ¿Tú crees que esto es un maíz? Te buscaré, te buscaré, te buscaré Hasta no poder Te buscaré Y donde quiera que te encuentres vida mía Te buscaré Ay, amor, te buscaré Te buscaré En los grintones del mundo Te buscaré Ay, amor, te buscaré Te buscaré Ay, amor, te buscaré Te buscaré Te buscaré ¡Ay, gente, lobe! ¡Hasta lobo de! ¡Hasta lobo de! Te buscaré hasta no poder Te buscaré hasta no poder Te buscaré Ay, donde quiera que te encuentres, vida mía Te buscaré ¡Ay, amor, te buscaré! Te buscaré Te buscaré En los rincones del mundo Te buscaré ¡Ay, amor, te buscaré! Te buscaré ¡Ay, amor, te buscaré! Te buscaré Te buscaré ¡Ay, amor, te buscaré! ¡Ay, amor, te buscaré! ¡Te buscaré! ¡Ay, amor, te buscaré! ¡Te buscaré! ¡Ay, amor, te buscaré! ¡Ay, amor, te buscaré! ¡Gracias Miami! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Es el aplauso para Creepy! ¡Gracias Miami! ¡Gracias! ¡Gracias Miami! 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 Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Amor, químame contigo, ay amor, no me abandones Amor, químame contigo, ay amor, no me abandones ¿Qué será de mí? Estoy perdido, no sé qué hacer Estoy perdido, no sé qué hacer, se me ha marciado esa mujer ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Sé que estás en el cielo, pero no estoy conforme Amor, químame contigo, amor, no me abandones Solo me consuela Tuve que sí Contigo aprendí Que dos almas No puedes vivir Sin una oportunidad Contigo aprendí Que dos almas No puedes vivir Sin una oportunidad Porque ayer te vi Quieta y sola Que en aquel lugar Y no pude soportar Y me decidí A querer Nacer sin parar Y me exigir Y repito Corazón Ya me exigí Y no acabará Esos besos Ya no tendrán fin Cada día siento más Y me exigir Y me exigir A querer Más en nada Y me exigir Y repito Corazón Oye 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 Y vuelve a Oye No hay duda Recuerda que estamos En Corazón Y me exigir A quererte Más y más Y me exigir Y me exigir Y repito Corazón Y me exigir A quererte Más y más Y me exigir Y repito Corazón 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 Y vuelve el mando otra vez Tuve sabor Y como dice Chris Lee Guapo Y me decidí a quererte más y malas Y me decidí, te repito, corazón Y me decidí a quererte más y malas Y me decidí, te repito, corazón Gracias, gracias, gracias Bueno Ay, papá, amor Soñar Como me querías tú Soñar es la vida mía Soñar contigo mi pie Soñar que me das en sueños Lo que me niegas después Soñar que estábamos juntos En una casita azul Donde las veces amas Como me querías tú Anoche soñé Yo soñé contigo Anoche soñé Yo soñé contigo Eras mi mujer Y yo tu marido Eras mi mujer Y yo tu marido Cuando desperté Yo me puse muy triste Cuando desperté Yo me puse muy triste Porque te llamé Y no respondiste Porque te llamé Y no respondiste Yo vivo soñándote Yo vivo soñándote Desde que estoy llamándote Y no me respondiste Yo vivo soñándote Yo vivo soñándote Desde que estoy llamándote Y no me respondiste Ay, anoche soñé Que estaba en mi cama Anoche soñé Que estaba en mi cama Cuando desperté Era la mojada Cuando desperté Era la mojada tú Yo vivo soñándote, yo vivo soñándote, despierto llamándote, y no me respondes. ¡Cállate como dice! ¡Cállate como dice! ¡Cállate como dice! Yo me puse muy triste porque te llamé y no respondiste. Yo vivo soñándote, yo vivo soñándote, despierto llamándote, y no me respondes. Yo vivo soñándote, yo vivo soñándote, despierto llamándote, y no me respondes. Ay, anoche soñé que estaba en mi cama, anoche soñé que estaba en mi cama, cuando desperté, era la luz mojada, cuando desperté, era la nojada tuve. Yo vivo soñándote, yo vivo soñándote, despierto llamándote, y no me respondes. Yo vivo soñándote, yo vivo soñándote, despierto llamándote, y no me respondes. Yo vivo soñándote, despierto llamándote, despierto llamándote, despierto llamándote, y no me responde. Yo vivo soñándote, despierto llamándote, despierto llamándote, despierto llamándote, despierto llamándote, despierto llamándote, despierto llamándote, despierto llamándote. Río si tú ríes, canto para ti mujer y mi compañera Canto para ti mujer y mi compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento ¿Dónde sigues queriendo? Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, coge la león Jau, jau, jau Una son de cal, la otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú ríes, canto para ti mujer y mi compañera Canto para ti mujer y mi compañera Recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me sigues queriendo Ay, ay, mujer y mi compañera Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena ¡Ay, cójala, León! ¡Y cómo que suena ese mambo! ¡Ay, mujercita buena! ¡Ay, cójala, León! ¡Chao, chao, chao! ¡Díselo, Mauri! ¡Pulo, Javier, José! ¡De nuevo! ¡Batallón dorado! ¡RT! ¡Batallón dorado! ¡Batallón dorado! ¡Batallón dorado! ¡Tú es! ¡Tú es! ¡Tú es! ¡Tú es! ¡Tú es! ¡Eh! ¡Batallón dorado! ¡Batallón dorado! ¡Batallón dorado! ¡Batallón dorado! ¡Enfocado con el tiempo! ¡Batallón dorado! ¡Batallón dorado! ¡Batallón dorado! Y vuelve, vamos otra vez Tuve que sí Batallón dorado Tuve Es el vicio de amarte Es el vicio de amarte Lo que tengo en mi corazón Es el vicio de amarte Lo que tengo en mi corazón Es el vicio de amarte Lo que tengo en mi corazón Es el vicio de amarte